Y estoy iluminado Hola a todos, Nico Chasco, aquí estamos en un nuevo gameplay de los Simpsons Y teníamos que... Vamos a hacer la misión extra antes de seguir la historia de Marsh Esperen, esperen, estoy con el traje del presidiario Bueno, vamos a usarlo todo el capítulo Señor Guy, ¿qué está haciendo aquí? He intentado convencer a Agnes de que me acompañe a burlarme de los niños del colegio Pero se niega a salir conmigo Su hijo intercepta todos los regalos que le envío Y los esconde en su lugar de trabajo ¿Por qué no recuperarlo sin más? Lo haría Pero soy una persona con escasa movilidad Ah, ya sé Es duro ser tan fornido Tengo una idea Me ocuparé de esto por ti Si tú me ayudas a resolver otras cosas Por las lunas de Zantor hemos hecho un pacto Nuestra alianza está sellada Este acuerdo es sagrado según el juramento de los caballeros que dice... Vale, vale, me he enterado, jolín El sujeto de las historietas cómicas sigue enamorado de Agnes La madre de Skinner Y Skinner no lo quiere Ay, Dios Haré todo lo posible ¿Cómo terminará esto? Necesito un coche La limusina de Krusty No veo que tiene esto de limusina Esto parece un coche normal Entonces ya está la escuela Tengo que ir a quitarle al director Skinner Todos los presentes que le dio el sujeto de las historietas cómicas a Agnes Me pregunto ¿Quién habrá puesto esto aquí? No me lo puedo creer No, no puede ser ¿No? Eso está hecho Lo saco Lo saco Aunque me cueste Ahora yo veo que falló la misión por eso A ver ¿Qué te parecería tragarte un periódico? Es que... Todavía no lo proceso Sé que pasó en un capítulo Pero no lo proceso Pensé que había terminado todo Y que Agnes le decía Mis huesos son casi polvo Llegamos a la escuela ¿Por qué? ¿Dónde voy ahora? ¿Qué? Por favor, no vuelvas a demandarnos Están todos dentro de la escuela Sí Maldita sea Lo que me faltaba Que venga la poli La páspa Una caja de bombones Otra caja de bombones Tengo que subir a la escuela ¿Por qué pasa esto? ¡Una dentadura! Eso no me lo veía venir Unos calzones Prefiero que todos sean cajas de bombones Por favor ¿Qué es eso? ¿Una cebolla? ¿Eran? No distinguí muy bien qué eran ¿Y esto qué es? Una lápida ¡Ay, Dios mío! Vaya pareja que son ¿Y dónde están los otros dos que me quedan? Otros calzones Y me faltan unos El auto El auto El auto El auto El auto El auto El auto, por favor El auto No me queda tiempo No me queda tiempo ¿Dónde está? No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy a fallar la misión Dos Dos Uno, una aventadura Estoy muy con lo justo Y ya me persiguió la policía Y no me pudo atrapar Pero estoy muy con lo justo Apártense Tengo que llevarle esto al cementerio ¿Verdad? Pero qué Los bugs, señores Los bugs Yo estoy maniobrando bien No sé por qué se va para cualquier lado Maldita sea No, voy a llegar Ay, Dios Y otra vez la policía va a venir a por mí Rampe, rampe Maldita sea No, no, no Esto no se me da muy bien Estoy sufriendo otra vez La policía Era lo que estaba tratando de evitar ahí sufriendo Va a afectar a mi seguro ¿Eh? ¿Qué tal si dejas de que? No, no, no Voy a ponerle la policía Bueno, se hace igual que la colada Gracias Ahora puedo volver a sonreír con cinismo Toma mi número Llámame si te interesa mi teoría Acerca de por qué Crusty está perdiendo audiencia ¿Qué te ha parecido eso? Oh, eso parecía caro Enhorabuena ha desbloqueado el Kremlin Del dependiente Vamos a usarlo porque el coche este La limusina de Crusty la dejé bastante mal parada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este Ayúdeme a encontrar un coche, hombre Tiraré los dados para determinar si puedo llevarte ¿Qué es esto? Estaré ahí dentro de tres tiradas Tenemos que ir al cementerio Miren el mapita ahí, el minimapa Así creo que es todo el cementerio completo Pero Habla con el hombre topo ¿Qué han hecho de la misión pasada que terminamos buscando al hombre topo? Perdone, hombre topo ¿Puede ayudarme? Shh Me he escondido de la policía Si me encuentran después del toque de queda Me meterán en la cárcel Y no sobreviviré a otra noche en la cárcel Bueno, me preguntaba ¿Si ha visto círculos en los cultivos? Pregunta ahí Me habló de los círculos en los cultivos Date prisa Tienes que llegar a la residencia de ancianos Antes de que la policía cierre la puerta ¡Hare todo lo imposible! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Eso no vale! ¡Ay! ¡Qué lento es este coche! ¡Un día triste para los actores! ¡Eso es ilegal! Confío en no tener que pagar los daños Yo no estaba físicamente ni mentalmente preparado para esto ¡Enveje la partura a Homer! A ver si aprendes a conducir Encima toma el atajo ¡Activar campo de invisibilidad! ¿Por qué vuela? ¿Por qué salta? Estoy asustada y desorientada Y otra vez me va a perseguir la policía, ¿verdad? ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Está aquí! ¡Estoy subrando como un cerdo! ¡Ay Dios! ¡La que acabo de hacer! Me confundí No tuve que haber saltado el camión Tuve que haber ido ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No miren señores! No ha pasado nada ¡Maldita sea! ¡Cacitas buenas acaban antes! Creo que podrías haber evitado eso ¿Por qué? ¿Por qué salta el auto si voy a menos de 10 kilómetros por hora? He derramado mi Fresi Swiss Y voy a frenar, voy a frenar ¡No tengo bolsillos! ¡Atacar! ¡Al fin! No tenemos escudos deflectantes, ¿sabes? Aquí está Directo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¿No tenía ni idea? Habla con el abuelo Y lo llevé al hombre topo ¿Qué pasó con el hombre topo? Abuelo, ¿sabes algo de los círculos en los cultivos? ¿Qué? ¿Eh? No puedo hablar ahora de los círculos de los cultivos Esos condenados rateros me han robado mis cápsulas Si no tomo Agrolev, empezaré a morder a las enfermeras ¡No hace falta que me demandes! ¡Cielos! Cada loco con su tema, o sea, todo tiene problemas aquí ¡Aponsejo a todo el mundo que se quite de mi camino! Todo el mundo tiene problemas Y nadie me ayudó a solucionar lo mío Hasta el patio del colegio tengo que ir Estoy medio lejos para el tiempo que me dieron Por favor, más cuidado, tengo estudios universitarios ¿Tiene estudios universitarios? ¡Dejen paso! Asunto oficial de fans de los cómics Habla con Nelson Mirenme, mi nombre es Nelson Uso tenedor para la ensalada Y me lavo la cara ¿Cómo podéis robarle su medicina a un anciano, gamberros? ¡Devolvérselo ahora mismo! Se los cambiamos a unos tíos que iban en un coche negro ¡Fíjate! En esta hay una entrevista con el tipo que inventó el pedal de distorsión ¡Ay, dios, no! Me llevan de un lado para otro Parece las misiones de Ubisoft esto ¡Pero salta! ¡Maldita sea! ¿Dónde está el duro? Está ahí adelante, ¿verdad? Ahí está Sigue, se va en negro y coge las misiones ¡Ah, va tirando encima! ¡Va lanzando cosas! ¿Por qué vas lanzando cosas? Detesto estas misiones Tengo que ser paciente ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Maldita sea! ¡No huyas, cobarde! ¡Maldita sea! Voy a perder Lo sabía Lo sabía Que me la va a jugar, ¿eh? Me la va a jugar Ya estoy viendo que me la va a jugar Conduce muy locamente ¡Cañonero! Y deja las cosas tiradas por donde sea Donde menos yo lo espero Bueno, ahora sí vamos bien Encima conduce como loco Si no me atoro en esas cosas En esas cosas quiero decir en cosas así Que te quedes clavado y no puedas hacer nada ¿Ven? Lo deja justo en las esquinitas Los dejan sitios muy estrechos ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no quiero perderte Se ha vuelto un poco más raro No quiero perderlo Lo estoy siente Pero Jugaría que me ganaba más tiempo ¿Qué pasó? No me suelten los artículos en sitios así Tenía que dar la vuelta Tenía que dar la vuelta Me había olvidado Yo ya lo estaba siguiendo todo lo que daba Te sigo, te sigo, te sigo carnalito No me pongan coches en el medio Que me estoy estresando No me lo puedo creer Vamos, te sigo de cerca No me lo dejes en sitios difíciles como eso Delante del camión me lo dejan de gracia No pienso justificar lo que has hecho con un comentario Te prohíbo la entrada en mi tienda No tengo ni idea Estoy conduciendo a ciegas Porque no lo veo y no Falta uno Falta uno Lo tengo Lo tengo en la bolsa Lo tengo Otra vez todo el mapa De nuevo me tengo que hacer Y me va a perseguir la policía Lo tengo mucho Fuera de mi camino Aceleren el chofer Puedo pasar por ahí abajo Pensé que no Pensé que el hitbox sería falso Aléjate Ay Dios, no Pensé que habría que destruirlo Pero no No, lo que me falta Adiós polis Vengan de frente No vengan de frente Odio los vehículos en este juego Estoy perdido ¿Dónde está el hogar de anciano? No, mis monedas Nadie tiene la culpa Ah, soy tonto Me seguí el arco Otra vez De nuevo me pasó lo mismo Aquí está el hogar de ancianos Al lado de Apu Tome abuelo Para que no muerdas a las enfermeras Y se bugea todo Pero bueno No muerdas a las enfermeras Eso solo lo hacen en Xvideos Aquí tienes tu absurda medicina Abuelo Recórchulis Bendita, bendita Medicación Dame, dame, dame Ah, estupendo Ahora necesito algo Para despertarle Se durmió Ay, no Ya estaba La cosa completa ¿No? Lo iremos dejando Por aquí Porque me costó mucho La misión Deja que recupere el aliento Sí, lo iremos dejando por aquí Nos vemos en el próximo capítulo